Seguimos con más noticias. La Policía Nacional detiene a profesora del municipio de San Juan del Sur bajo cargos de tráfico de inmigrantes. Esto por intentar ayudar a una mujer originaria del Congo y a su bebé, quienes ingresaron ilegalmente al país en su rumbo hacia Honduras. Jairo Castillo, nuestro colega, nos amplía esta noticia. Autoridades de la Policía Nacional presentaron a Nilamar Alemán Mora, de 54 años de edad, por el supuesto delito de tráfico de inmigrantes africanos. Desde San Juan del Sur hasta el puesto fronterizo de las manos Nueva Segovia, al norte del país. Según información, la detenida proveyó de una cédula de identidad a la migrante con las iniciales S.A.S.Z. Nilamar Alemán Mora, de 54 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, sale el día 13 de agosto de San Juan del Sur, Rivas, a las 7 de la mañana en transporte colectivo, que viajan a Ocotal, frontera con Honduras. ¿Cuál es la finalidad? De facilitar la salida ilegal del país de la migrante neoamo Ceperín, de 27 años de edad, originaria de la República del Congo, acompañada de su hija de 10 meses de edad, de iniciales FZ. Alemán, quien es maestra de San Juan del Sur, fue capturada el sábado 13 de agosto a las 3 y media de la tarde en Nueva Segovia, cuando supuestamente intentaba dejar en la frontera a la mujer y a su hija de 10 meses de edad, originaria de la República del Congo. Este fue un delito de tráfico de migrantes como agravante, porque es traficar con niños y niñas y facilitar documentos de identidad auténticos que pertenezcan a otra persona. Eso lo hace, de acuerdo a nuestra legislación, mayormente agravante. Ahora la docente enfrentará el delito de tráfico de personas. En Acción 10, Jairo Castillo.